Hablando de Perusalén, Keiko Fujimori comienza a caminar por las calles de Perusalén y de la mano de Kenji. Fíjense algo muy sintomático, cuando Keiko sale a las calles, tiene 8, 9, 10 micrófonos que le pregunta, ella se planta a dar respuesta, mientras que Castillo huye simplemente, habla cortito y se va corriendo, habla cortito y se va corriendo, parece Forregan, pero en fin, Keiko. Miren, las encuestas que se han publicado hasta el día de hoy son el primer inicio de esta segunda vuelta. Cada una de las encuestadoras ha señalado el punto de partida. Entonces, yo tomo estas encuestas con mucho realismo y tenemos una carrera pendiente, larga, cuesta arriba, sí, sin duda. Hemos tenido, pues, algunas piedras en el camino, como que el permiso de autorización de viajes llegó un poquito tarde. Sin embargo, no es momento de quejarse, es momento de seguir para adelante. Entiendo los comentarios de algunas personas que están viendo el primer inicio de una semana. La estrategia de segunda vuelta tiene seis semanas y tendrá varios complementos, varios anuncios, y, por supuesto, mi gran responsabilidad será explicar cada una de nuestras propuestas a nivel nacional. Esperamos que con respeto, con tolerancia, se nos siga escuchando y, sobre todo, yo creo que los debates que está organizando el Jurado Nacional de Elecciones será bien importante para entender las diferencias que existen entre ambos planes. ¡Candidato! ¡Muchas gracias! Y una de las cosas que llama la atención de Castillo, como hemos visto, es plan de gobierno, no, 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 lo estamos haciendo porque sé que era un diario antes de la pandemia. Y problema de la pandemia, no, 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 yo soy el vocero. ¿Y cuál es tu equipo? Ya otro día te digo. Bueno, Keiko tiene equipo y lo presenta y habla del equipo. Escuchemos. Esperemos que el otro candidato también haga lo mismo. En nuestro lado, desde el planteamiento de nuestro plan de rescate 2021, que ha sido un plan inicial, hemos hablado que el jefe de nuestro plan de gobierno es el señor Nano Guerra García, que además es una persona que conoce mucho los temas de emprendimiento. Acabamos de hablar del tema de titulación y aquí lo que hemos dicho, la persona encargada y la especialista es la señora Patricia Juárez. En los temas de salud está el doctor Ernesto Bustamante. En el tema de macroeconómico está el doctor Jorge Baca Campodónico. En el tema de seguridad ciudadana está Fernando Rostigliosi. Además que ha sido un gran crítico nuestro, pero se le invitó y se le convocó por la experiencia y la capacidad que él tiene. Ahora, en esta segunda vuelta estamos ampliando el equipo y se hará una presentación con un equipo más amplio, más sólido, más convocante y seguramente habrán personalidades también de otras tiendas políticas. Así es que estos son los nombres iniciales que hemos trabajado en el plan de gobierno rescate 2021. Me estaba olvidando a la señora Marta Mullano, a la señora Carmen Lozada y tantas otras personas que han elaborado este plan rescate. Señora Fujimori, se va a reunir... Y bueno, habrá que esperar a ver de dónde consigue técnicos y plan de gobierno el profesor de lapicito que más que escribir borra. En fin, ¿y Keiko habla sobre lo de Soto? Lo de Soto a mí me parece una estupidez, ¿no? Así de sencillo. O sea, Hernando, yo lo conozco, lo que está haciendo es simplemente una estupidez. Dice, no, que yo... Dice, su ego no lo puede volver estúpido. Y una persona inteligente sí puede hacer estupidez. Lo de Hernando de Soto no resiste el más mínimo análisis. Porque hay otros que se adornan, dice, ah, yo quiero escuchar sus planteamientos y tal. Pero él no se pone en plan acuña, no se pone en plan... Bueno, Lescano ha dicho que va a votar en blanco, ¿no? Hasta Julio Bumán dice que lo va a escuchar. Cuando Julio Bumán ya dijo que... O sea, no, él se pone en plan, yo los voy a convencer porque yo soy la luz que sana, que salva, que cura, que vino otra vez. Yo los voy a hacer buenos a los malos. Eso no es, pero en fin, habla Keiko. El señor de Soto en ocasiones anteriores me ha apoyado y yo he agradecido ese respaldo. He escuchado ya por la noche, luego su entrevista, y me parece un poco utópico pensar que él quiera acercar dos propuestas que son claramente polos opuestos. Yo creo que, bueno, si es que él tuviese alguna duda, me parece que está algo confundido. Pero sí aprovecho para agradecer los mensajes claros de parte de la futura congresista Adriana Tudela y el futuro congresista Alejandro Cabero, miembros de su partido que han señalado con claridad que por defensa de la democracia y las libertades expresarán su voto a favor de Fuerza Popular y eso agradezco. La claridad y el mensaje directo por parte de la gente. Y evidentemente Keiko pone prioridades como cualquier personaría y no hay que ser un genio para darse cuenta que prioridad es la lucha contra el COVID. A ver qué dice al respecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Estamos en el mercado de frutas con nuestro brother Efraín. Efraín le dio COVID el año pasado. Y yo quiero decirte que para Keiko va a ser prioridad la lucha contra el COVID y por supuesto la reactivación económica del país. ¿Qué tenés que decirle a Keiko, Efraín? Que somos Keiko. ¡Todos somos Keiko! ¡Todos somos Keiko! Y en buena hora que Keiko priorice y que explique Kenji y viceversa porque hay que ir a los lugares populares de los Andes a explicar, a explicar, a prometer cosas ciertas. viables, sustentables, explicables. Y Keiko evidentemente habla del mensaje de su propio hermano, su archienemigo hasta hace muy poco tiempo, hay que decirlo. Sí, he visto el mensaje que ha enviado Kenji a través de las redes antes de llegar. Él además ha hablado de la importancia de tener un plan estratégico para la lucha contra la pandemia. Le he mandado un mensaje público y privado de agradecimiento. Todavía no hemos tenido la oportunidad de conversar, pero seguramente ya ocurrirá más adelante. Pero la gracia de la democracia es permitir que todo el mundo opine y que expongan. ¿Se acuerdan que había un señor que dijo que iba a renunciar a su sueldo y que había sido los trabotas? ¿Se acuerdan o no? Dijo, yo no voy a cobrar sueldo del presidente. ¿En qué terminó ese ladrón que se llamaba Alejandro Toledo? A ver, hagamos memoria, veamos. En el tema de Bernabico que somos el terror de la corrupción renunciaré inmediatamente al nuevo presidencialista basta de sueldos dorados basta de la planilla dorada en eso nos ratificamos porque el Perú necesita levantar un compromiso serio con autoridad desde el Ejecutivo. Plantearemos al Congreso de la República que para mí no es un Congreso fraccionado es un Congreso totalmente democrático porque los partidos que han tenido la guerra que la van y que han tenido el compromiso del pueblo hoy tienen sus bancadas y estas bancadas tienen en sintonía su trabajo en sintonía con la gran demanda general del Perú. A nosotros nadie nos va a mirar en este trayecto que hemos pasado por luchas más crueltas. Señor Gareca ¿A quién va a convocar para el partido contra Colombia? Te digo luego en la entrevista ¿Pero quién va a ser el arquero Virgalece? Ya le digo ya ¿Y Ormeño va a ir o no? ¿Y la padula viene o no? Porque si dice el señor Gareca que es el seleccionador del Perú tiene que traer a los jugadores ¿no? Cuando Gisela prepara una nueva temporada del gran show te dice quiénes son los participantes ¿no? Yo soy te dice quién va y va a ir Camilo Sexto o va a ir Amy Winehouse o va a ir Héctor Laó ¿no? O ustedes prenden Yo soy para ver qué pasa ¿Te creen? ¿Es así ¿no? Y ahí el gobierno no es más importante que la selección que Yo soy o que Gisela ¿no? ¿Cuál es el equipo que va a presentar ya cuñado mañana pasado? Miren lo que dice Castillo Un nuevo desarrollo pensando en el hombre más humilde en aquellas familias olvidadas priorizaremos el problema de la salud tenemos el equipo preparado el equipo que hace con la experiencia del pueblo sin indicios de corrupción este equipo que sabe y que sabe cuál es el sufrimiento del pueblo peruano en eso nos entraremos hay muchos compatriotas hay muchos hermanos inclusive empresarios en dificultad también tengo un equipo déjate dudar bienvenidos seamos el equipo más grande ahora vemos el equipo más idóneo más honesto con las reglas claras nuevamente la base está la base está parece marcaría ¿no? pero fíjese si no gana el pito va a incendiar el país porque no va a conocer la mafia opera no tiene ni personeros entonces ¿cómo quieres ser presidente? ¿no tienes plan de gobierno? ¿no tienes equipo de gobierno? ¿no tienes partido? ¿no tienes personeros? ah pero es la mafia la que está contra nosotros total no tienes que tener un buen momento ¿no tienes que tener un buen momento? pero no será posible si solamente vamos el 6 de junio a votar hay que cuidar del voto hay que cuidar del voto cada uno de ustedes queridos hermanos tenemos que convertirnos en personeros porque la mafia de hoy en el 24 horas del día porque el fraude va a estar en camino y está en la vuelta de la esquina queridos hermanos cada uno de ustedes tenemos que convertirnos en un ladrillo en este gran edificio de amor y desganamos la realidad educativa para donde ustedes seamos una ola o una gota para este mar este océano para cultivar un nuevo Perú una nueva historia ah y dice voy a anular las importaciones que perjudican al pueblo a ver para comenzar la harina ¿de dónde la vas a sacar? si nosotros trigo no tenemos ah va a subir el pan pues esa receta ya se dio en el Perú ¿cómo vas a hacer con el aceite de soya? si nosotros no producimos soya vas a anular la importación va a subir el aceite vas a anular la importación de maíz porque maíz nosotros no producimos el suficiente maíz para que coman los pollos subir el pollo ah ¿y cómo vas a hacer con el ganado? si tú lo que tienes que hacer es importar nueva raza de ganado adecuarlos a las alturas del Perú para que coman los forrajes peruanos y que las brownsees las holstein ¿no es cierto? si las cebúes brasileras ¿no es cierto? las bramas se adecúen y tienes que importar las vaquitas blancas con negro son las holstein ¿ya? esas son de origen allá Alemania Suiza las brownsees americanas son las vaquitas marrones ¿ya? y las bramas son esas que tienen una jiva así en la espaldita ya esas son brasileras si no le importas ¿de dónde vas a sacar leche? fuera de que va a estatizar la gloria ¿no es cierto? entonces ¿cómo vas a hacer? magia escuchemos en un gobierno del pueblo basta de importaciones de productos que el pueblo produce ¿cómo es posible consumir arroz de un extranjero habiendo arroz y dando en la espalda a nuestros hermanos arroceros? será nuestra prioridad de la agricultura pasaremos en la segunda reforma de la área confía y cultura confía y cultura castillo y cultura castillo y cultura nuestro saludo nuestro saludo a los hermanos de las fuerzas armadas a los hermanos de la policía nacional es totalmente falso es erróneo es indignante que está diciendo que este pedro de castillo va a bajar el sueldo a los trabajadores que va a expulsar a otros sectores pero por supuesto que le va a bajar el sueldo a todo el Perú porque la inflación le baja el sueldo a todo el mundo lo que está diciendo es absolutamente inflacionario dice no va a importar arroz los arroceros peruanos producen lo suficiente no si la gente consume el arroz uruguayo por dar un ejemplo hay oferta porque hay demanda entonces le cierras pones arancel no hay suficiente arroz cuesta más caro mientras más arroz más barato eso es economía elemental va a subir el arroz vas a generar inflación le bajaste el sueldo a todo el Perú el impuesto más bravo es la inflación todo eso ya fracasó en todos los lugares del mundo pero además dice madurez a los medios de comunicación ah madurez que la dejas colgada a la señorita este de Canal N este engañas a la señora Delta te vas corriendo yo lo invito acá que se siente acá una hora hora y media dos horas y que él venga y que ponga los temas salud educación infraestructura el que quiere que se siente acá y si no puede venir acá en la noche en combater por huir acá hay cuatro horas diarias y si quiere a mediodía también pero es que tiene que hacer y se va corriendo entonces los medios de comunicación lo que hacen es preguntarle y usted debe tener el coraje que tiene Keiko que se para y le meten ocho micros y le preguntan de todo él no él se para se va y huye escuchen la hambruna es la misma la crisis educativa la crisis de valores la crisis de la infraestructura yo pido madurez a los medios de comunicación que volví a mirar la realidad dejo de estar preguntando que tiene que ver otros países que tiene que ver lo otro que tiene que ver cualquier cosa son cosas mediáticas que el peru ya no se la come que algunos tienen una tendencia de favorecer a la corrupción usted le lo pide y ustedes me la comen muchas gracias muy buenos días es la madurez que piden los medios de comunicación a la madurez pero en fin que venga nomás o se va a pasar toda la campaña victimizándose esa estupidez que por ahí dijeron que huele a ser a chileno eso es una falta de respeto a cualquiera con dos de frente para mí por dar un ejemplo una estupidez que venga el día que quiere la hora que la radio el radio tiene hora todo el día una hora dos horas y que exponga entonces él expone pregúntale el arroz ah no viene arroz va a pasar tal cosa y él responderá lo del arroz ¿me entiendes? y responderá lo de las vacunas y responde o no quiere responder y quiere huir pero en fin en la pausa te puedes hacer del capital más grande de tu vida tu terreno y en tu terreno vas a hacer tu casa para ti para tu familia para tus hijos capitalismo popular es facilísimo ingresas a la triple doble centenario a terreno.pe y vas a saber cuál es el terreno de tu vida sin inicial 12 meses sin intereses sin evaluación crediticia elige tu terreno en la triple doble terreno.pe o llamando al 616 9009 centenario más de 90 años haciendo propietarios facilote arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú noticias entrevistas efemérides política espectáculos y todos los deportes las eliminatorias al mundial la liga 1 y la champions el lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM la radio con fe los astros que serán propicios en TVO por Facebook Twitter y Youtube suscríbete y activa las notificaciones a veces es difícil elegir qué mascota tener gato perro gato pero para elegir tu lote facilote odio porque comprar tu lote es facilote elige como ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009 Centenario o llámanos al 616 o llámanos al 516 o llámanos al 516